Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Midori y hablemos de manga. Hola, espero que se encuentren muy bien. Ya estoy aquí de vuelta con otro video y en esta ocasión traigo una especie de haul pues les voy a mostrar mis compras en la convención Hatsukoi. La convención Hatsukoi es un evento que se realizó a principios de febrero. Bueno, fue su primera edición y es pues una convención de anime, de manga, de videojuegos, entre otras cosas con un enfoque LGBTQ+. Y bueno, fui con algunas amigas. Decidí hacer un vlog para Otaku con Alive. Entonces les voy a dejar aquí el link para que vayan a darse una vuelta por allá y ver cómo estuvo la convención, qué cosas había, de qué trataba principalmente. Y aquí les voy a mostrar todas las cosas que compré. Aproveché, ya que yo no soy mucho de comprar merch pero pues sí quise en principio apoyar pues a los artistas locales y también que cuando uno va a otras convenciones o a la Flicky Plaza o así no es muy frecuente encontrar cosas de las ships o de los personajes que a uno le gustan. Entonces pues esta convención era el lugar donde yo podía encontrar varias de estas cosas y la verdad es que sí, me dejé irme, desboqué por completo. Compré demasiado, mucho si estaba en mi presupuesto, otras cosas no. Pero bueno, quería mostrárselos, enseñarles todas estas cosas que pues compré y que conseguí en la convención. Y pues como mencioné, siendo que la convención tenía un enfoque LGBTQ+, pues hay muchas cosas y muchos productos, al menos de lo que yo conseguí porque es lo que más me gusta, pues de boys love o de ships entre ciertos personajes que me gustan mucho. Entonces pues solo como mencionarles. Ahora sí ya no me demoro más, vamos a ver todo lo que conseguí en la convención. Y bueno, esta es la bolsita donde tengo guardado todas las cosas que compré en la Hatsukoi. Entonces pues les voy a mostrar cada una de estas cosas que compré. Espero no se haga muy largo este video porque pues sí son varias cositas que compré. Con respecto al nombre de los artistas, de los productores, trataré de ponerlos todos en la descripción. Aquí no los voy a decir porque la verdad no me acuerdo de cuáles son. Sí tengo notados varios, pero pues hubo otros que sí no me acuerdo muy bien. Entonces trataré de ponerlos todos en la descripción, aunque no los mencioné aquí en este momento. Entonces vamos a comenzar a ver qué compré en la convención. Ok, bueno, vamos a comenzar aquí con esta revista que es de Silice B. Bueno, ya hace merch de diferentes parejas, pero tiene mucha, particularmente de Dan Mei, de las novelas de Mo Shang Tong Shu. Entonces esto de Mo Dao Su Shi, o The Grandmaster of the Money Cultivation, de Tiengwan Zifu, que es Heaven's Official Blessing. Y es con Billian Saving System, que no me acuerdo el nombre en chino. Pero bueno, entonces le compré varias cositas a ella. La mayoría son para mi hermana, porque ella es la que está más obsesionada con las novelas de Dan Mei. Igual me compré algunas cositas, pero les voy a mostrar todo. Entonces tenemos por aquí muchas calcetitas que compro mi hermana de sus diseños. Bueno, aquí tenemos esta primera, que es de Heaven's Official Blessing. Aquí tenemos al zorrito Hua Cheng y a Luron Xie Lian. Por acá es con Billian, que tenemos a Mo Shang, que es a Mo Bei y a Shang Tsinghua. Y lo dije mal, pero bueno. Disculpe mi chino, tiene rato que no practico. Y bueno, y por último por acá... Ay, pensé que había comprado en Mo Dao, pero creo que no. Estos son igual de Scon Billian, pero esta es la pareja principal de... De... ¿Cómo se llaman estos morros? De Binge y el otro wey, que es el protagonista, pero no me acuerdo. Una esculpita por eso. Pero llevo tres veces intentando grabar esto y mi perro no se calla. Perdón. Bueno, continuemos. Entonces les estaba enseñando las calcetincitas. Luego tenemos aquí unos stickers. Bueno, estos son algunos stickers. Unos para mi hermana y unos para mí. De Mo Shang. Y por acá tenemos varias estampitas de Harry y Draco. Que compré para mí, para mi hermana, para unas amigas. Y por acá también tengo más stickers. Creo que esos que les enseñé anterior me los regaló. Porque no he recordado los pedidos. Estos sí los recordaba el pedido. Que brillan, así. Y luego unos llaveritos. Voy a sacar nada más uno de su bolsita, que es el mío. Igual Mo Shang. Fíjense enfocado. Ahí está. De Mo Bei y Shang Ching Huong. Y este es para mi hermana. Y le compramos este de Shicheng de Mo Dao. Este no es para nosotros. Se lo compramos a un amigo, como les menciono. Una amiga. Porque a ella sí le gusta ese ship a nosotros. Y creo que ya por último de Silicio le compré este parchecito de Win Pupi. Porque lo amo. Está súper bonito. Y ya. Se me olvidó mencionarlo con el anterior. Y es de que pedí esas cosas en preventa. O sea, hice la preventa desde antes. Y luego las recogí ahí en la Hatsuko. Esto es lo mismo con esto de aquí que compré. Otras cosas sí las compré directamente y cuando las vi. Pero varias cosas sí las pedí en preventa. Entonces tenemos esto de acá. Que si mal no recuerdo. La artista se llama Takachi Fumino. Les voy a enseñar lo que hay por aquí. Y primero tenemos aquí esta bolsita. Que está súper bonita. Déjenla dejo. Es una tote bag de Beagle Readers Club. Entonces están los tres gatitos leyendo Boys Love. Y son amiguitos. Y vean qué bonita está. Venía con un pinecito. Esta me la dio por la preventa. Es una pastelita. También no le compré tanto porque no era barato. Le compré dos washi tapes de sus personajes. Dejen acerco. Le compré estas washi tapes. De sus personajes. Del Beagle Readers Club. Y bueno, esto fue lo que le compré a esta artista. Que está muy bonito todo. Y ya lo que yo creo es lo último que compré en preventa. No recuerdo haber comprado más en preventa. Es por aquí tengo varias cositas aquí adentro. Primero está esta lapicera o estuchito de Narusasu. Dejenlo enfoco porque no se está viendo bien. Ahí está. De Narusasu. Me parece que la artista es Junichiro. Gracias cuando etiquetan. Porque así me acuerdo de que aquí se los compré. Y les voy a enseñar lo que hay adentro. Dos notepads. Una es de Kuroko. Dejen enfoco. Casi no había nada de Kuroko No Asket. Entonces, pues decidí comprar algunas cositas de lo poco que había. Y otra que es de iShield 21. O sea, de iShield si no había nada. Entonces cuando vi esto que estaba en la pre-venda. Dije, me lo voy a comprar. Porque a mí me gusta mucho iShield. Lo veía durante la secundaria cuando lo pasaban en la tele. Y pues sí, me emocionó mucho ver esto. Y lo último creo que ya son por esas estampitas. Déjenme ver. Sí, estas creo que las compré ahí. O ni siquiera sé si las compré yo. Creo que sí. Bueno, si no, pues ya no. Pero, bueno. Tenemos estas estampitas. Estas son de iShield. Bueno, estas son de Kuroko. Estas sí son de iShield. Y estas son de Kuroko. Y bueno, eso fue de Junichiro. Bueno, aquí tenemos otro sobrecito donde tengo cositas de esta. Eh, artista que es Fangio. Ay, no se ve. Un momentito. Que le compré varias cositas. Ok, vamos a ver. Primero estampitas, stickers. Estos son de Jutsu Kaisen. Están hermosos. Preciosos, de verdad. Miren esto. Ok. Luego estos de Haikyuu, obviamente. Miren qué bonitos. Estos de One Piece, que también están súper bonitos. Y aquí una postal de Shade. Bueno, de Shiro y Kate de Voltron. Me encanta esta ship. Por acá, eh, un washi tape. Este washi. De Haikyuu. Este me lo regaló Shiro. Pero pues es de la misma artista. Y por acá. Veo más cositas. Primero tengo aquí este. Este par de pins. Unos pins de Kageyama e Hinata. Hermosos, preciosos. Los amo. Y luego como realmente había muy poco Itafushi. Decidí comprar esto. Que es un llaverito de Itafushi. De Itadori y de Megumi. Ay, Dios. ¿Enfoca? Ahí está, perdón. Que está súper bonita. Miren qué bonita está. Y pues sí. Como había muy pocas cosas Itafushi. Pues dije, lo voy a comprar. Y miren esto. Tan bonito. Este llavero Sosan. Que son como si estuvieran en la escuela. Perdón, perdón. Por ahí, por el movimiento del enfoque. Pero no me hace caso la cámara. Pero bueno. Aquí está. Súper bonito. Lo amo. Y eso fue de Fangio. O Fangio. No sé cómo se diga. Pero bueno. Continuamos. Vamos ahora a ver qué hay aquí adentro. La verdad ya ni me acuerdo qué le puse aquí adentro. Esta lapicerita es de Space Rabbit. No había casi nada de ese Kagey de Junyu. La verdad fue muy triste para mí. Porque quería comprar cosas de ellas. De esas dos obras. Pero bueno. Me compré esta que de hecho ya era la última. Sí, la última que le quedaba. Viene ahí con un error grisillo. Pero bueno. La quería. Entonces vamos a ver qué tanto le metí aquí adentro. Dios mío. Ok. ¿Qué vinimos? Bueno, por aquí. Este no es para mí. Este es para mi hermana. Le compré este set de stickers de Moda o Sushi. De los conejos. Con sus orejitas de conejo. Súper bonitos. Del Wanshian. Y luego aquí tengo muchos stickers. Varias. Primero estas estampitas igual no son para mí. Son para mi hermana. Se las compré. Que ya eran las últimas que le quedaban. Entonces. Está súper bonita. Eso también. Que bueno. Estas son como les digo para mi hermana. Y me regalaron estas dos extras. De su arte. Tenemos aquí varios stickers. Este es de Yukito y Toya. Este es de Kuro y Kenma. Ahí yo no sé de dónde estoy enseñando. Este es de Kayame Hinata. Kuro y Kenma. Iguadoy. Boku Aka. Estas son de BJ Alex. Ellos. Y por aquí tenemos a dos Kayame Hinata. Que creo que ya no son del mismo. Pero no me acuerdo de quién son estos stickers. Tenemos aquí a Kero Chang. Creo que son esos. Pero no me acuerdo. Kero Chang. Está bien bonito. A Yuri y Victor. Que están muy preciadas. Me molesté eso. Y aquí tenemos a Zoro y a Sanji. Que nos está enfocando bien. Ahí está. Zoro y Sanji. Ok. De Kayame Hinata. Estos. Me acuerdo que los compré. Donde estaba Carla Terry. Pero no sé dónde está la postal. Ahorita se las enseño. Que no es de ellos. Pero sí de Kayame Hinata. Ok. Luego más stickers. Tenemos por acá. Estos que compré. Que tengo de la O. No. Bueno de la O. Luffy. Compré tres. Uno para mí. Uno para mi mamá. Y otro para mí. Uno para mi mamá. Que se me ayudó a darse. Que se dio la convención. Y te han sacado otro Zosan. Igual. Uno para mí. Uno para mi mamá. Y uno para mi mamá. Y uno para mi mamá. Esto es un set de stickers. De Blue Period. Súper bonita. Miren qué bonitos están. Y según yo. En ese mismo. Espero no equivocarme. Compré. Estos imanes. Que son de mis chips. Favoritos de Haikyuu. Tenemos aquí. El Kagehina. Obviamente. Luego tenemos aquí. El Kuroken. El Bokuaka. Y el Iwabi. Según yo. Esos son de la misma. Y bueno. Ahora venden más stickers. Pero estos son. Porque compré más cositas. Les voy a mostrar. Todo lo que compré. Estas. Que no me acuerdo. Como se llaman. Y tenemos aquí. También otro sticker. De Toya. Yukito. Kagehina. Mitri. Y. Mascadina. Ok. Y en esta misma. Compré. Muchos. Lleaveros. Muchos. Lleaveros. Ok. Les enseño. Primero. Por acá. Ok. Este. Se lo compré a mi hermana. De Modao. Miren. Este lado tiene corazoncitos. Bonitos. Del Wanshan. Y también me compré. Ellos tenían varias costas Victuri. Y me compré este. De la boda Victuri. Super bonito. Y este que de hecho fue el que vi. Primero. Antes de. De la Hatsukoi. Y dije. Tengo que comprarlo. Este preciosísimo. Preciosísimo. De Sasaki Miyano. Ay. Miren que bonito. Se lo está. Lo sabe mucho. Miren que bonito está. Como están. Bueno. Y. Todo lo demás. Es de nueva cuenta. De Haikyuu. Tenemos este que es. Bokuaka. Y Waoi. Y Kuroken. Ahora que me doy cuenta. Casi. No había cosas de. Tsukiyama. Estaban todas esas sheets. Me tenía que comprar también el de. Kagehina. Que es mi ship favorita. Ahí está. Y de ellos me compré dos. Este. Hombre. Que bonito. Y yo era una de las personas que decía. Yo para qué voy a gastar en llaveros. Y mirenme aquí. Comprando estos. Pero también les voy a enseñar esto de aquí. Que esto no lo compré. Me lo regaló Adi. Que por fin la vimos. Después de mucho tiempo. La conocimos. Y miren. Es un bordado Kagehina. Que bonitos están. Esto es súper precioso. Todavía no sé dónde voy a poner todo esto. Pero bueno. Bueno. Esto fue una parte. De Hina Comodo. Para mostrarles lo demás. Bueno. Ya saqué varias cositas más. Aquí tengo algunas postalitas. Que. Bueno. Esta es de Carla Terry. Que les digo que hay que compré los. Uy. Me enfoco. Que hay que compré los pines de Kagehina Mejinata. No. De Hinata Boke. Y de Moipon. Y pues también le compré una postalita. Porque. La verdad no me alcanzaba a comprarle los cómics. Y luego tengo esta otra postalita. También es de Shade. Eh. Kiro. Eh. Perdón. Eh. De Shiro y Kate. Que la verdad no me acuerdo de quién era. Pero bueno. Y luego aquí compré varias cositas. En esta otra que. ¿Por qué no dicen su nombre? Las tarjetitas. Bueno. Primero hojas de stickers. Compré esta de Satosugu. Que tampoco había casi nada de Satosugu. Entonces fue como de. Pues comprar lo poco que había. ¿No? Y tenemos esta plantillita. De ellos. Y me compré también esta. De Oran High School Host Club. Que mire que bonito está. A ver mucho. Y. Me compré. Estas postalitas. Este de Kaguro y Shinji. Que ya sé que yo no he visto Evangelion. Pero estaba muy bonita. Y también esta otra de. Kusakabe. Y Sayo. ¿Sí? Espero. Es que siempre se me ha habido uno de los nombres. Bueno. De Dokusei. Y. Esta planilla de stickers. Ah. Creo que es Amimaru. No sé si son del mismo la verdad. Seguro yo sí. De One Piece. Miren que bonitos están. Y bueno. Ahora les voy a enseñar un pequeño cómic que compré. Que según yo ya teníamos. Mi hermana y yo. Pero la verdad es que no recuerdo bien. No sé si este es el mismo que ya tenemos. No sé si. Tenemos otro. O que está pasando. Pero bueno. Los decidí comprar de nuevo. Y es este cómic de. Red Robin y Superboy. De la versión de Young Justice. De la serie animada. Que tal vez a ustedes. Se traumaron como yo. O tal vez. Son humanos funcionales. Y no les traban estas cosas. Pero bueno. Sí. Es de ellos. Porque los chipeo. Y tiene la firmita. De la autora que estaba ahí. Luego continuamos con esto de acá. Que está precioso. Yo estaba ahí viendo. Y bueno. Tenía. Vi este cómic. Súper precioso. Miren esto. Está hermoso. Es un pequeño como cuento. Tira cómica. Está hermosa. Y bueno. Yo lo vi. Dije. Me lo voy a comprar. Inmediatamente que lo vi. Y me dijo. Tienen. Tenemos reproducción de no sé qué. Con no sé cuántos postales. Y yo dije. Pues. Me lo llevo. Y. Elegí estas dos postalitas. Esto otro también. Desde que lo vi. En la página. Dije. Me lo voy a comprar. O sea. Como pueden ver. La gran mayoría de estas cosas. Yo ya las había visto. Porque los artistas subieron su catálogo. Antes. Y los tengo ahí todos enfocados. Una disculpita. Perdón. Los tenía ahí todos desenfocados. Bueno. Como les decía. Pues. Los artistas subieron su catálogo. Y este. Y pues uno iba viendo. ¿No? Y algunos podían hacer preventas. Y otros era ya para. Pues comprar. Y entonces. Muchos. O la gran mayoría de las cosas que yo compré. Iban con respecto a lo que yo vi. Y dije. Voy a comprar esto. Esto también. Es uno de estos. Y es un cómic. De. Gumshell. Princess Bubblegum. Y. Marceline. Marshall Lee. En la versión. De ellos. O sea. En el mundo. Como en el universo. Inicial. Canónico. De Adventure Time. Pues es. Princess Bubblegum. Y Marceline. Y luego. Hacen la versión. En la que. En lugar de fin. Es Fiona. Y pues ellos son. Bubblegum. Prince. Prince Bubblegum. Y. Marshall Lee. Y bueno. Venía con. Estas postalitas. Que de hecho compré dos. Y le voy a mandar a mi hermana. Bueno. Estas venían con el cómic. Y le voy a mandar otras a mi hermana. Miren. Este. Este. Tiro. De estampitas. Dejen foco. Aquí. Y esta estampita. Y aparte. Porque faltaban 10 pesos. Me compré. Este sticker. Kagehina. Que yo no necesito. Eh. Mucha motivación. Para comprar cosas de Kagehina. Pero bueno. Entonces. Este es un cómic. Que todavía no leo. Pero es de que lo dije. Lo quiero. Y con esto. Que les voy a enseñar ahora. Terminamos las. Compras planeadas. Todo. Más que me voy a venir después. No fue planeado. Fue. Eh. Fue del momento. Pero bueno. Aquí tenemos. Eh. La novela de mi amiga. Cynthia. La verdad. Tras los secretos. Que es una novela MLM. O Men's Love Men. Ahí. No enfoca. Ahí está. Entonces. Bueno. Esta. Yo ya tenía. La primera edición. De hecho. Como. Hubo una edición. Luego una corrección. Y tengo las dos. Y luego. Ya sacó esta. Que es la más reciente. Y viene con un pequeño cómic. ¿Dónde está el cómic? A ver. Verán. Acá está. Con un pequeño cómic. De la obra. La verdad. Es que es muy bonita. La historia. Es muy cortita. Se la recomiendo. La pueden encontrar. En Amazon. Y bueno. Obviamente aquí. Firmada por mi amigas. Yo no tenía. Intención. En absoluto. De comprar manga. O sea. De verdad. Yo. Desde la TNT. Que vi los precios. A los que estaban manejando. Los tomos desde España. Dije. No gracias. Entonces pues. Aunque si sabía que iba a haber tiendas. Que vendían manga. Pues yo dije. No. No quiero comprar nada. Entonces. La verdad es que. No llevaba presupuesto para eso. Pero. Y que ya ya hoy. Tenía. Los tomos. A muy buen precio. Todo. Estaba al mismo precio. Y fue como de. No me pude contener. Y entonces. Pues compré. Varias cositas. Que les voy a enseñar. Tenemos aquí. El tomo 3. Y el tomo 4. De Megumi Itzugumi. Que justo eran los que me faltaban. Yo pues tenía. Planeado comprarlos a lo largo del año. Pero no muy pronto. Pero pues ya estando ahí. Dije. Pues ya. De una vez. Luego tenemos aquí. El polluelo dormido. En la orilla del mar. De Yumi Naduki. Si han visto. Pues si. Sigue mi canal. Y ven mis. Mis resumenes de lectura. Pues ven. Que he hablado. Pues de otras obras de Yumi Naduki. Que tengo en inglés. Como. Lo unés. Sayonara Game. Etcétera. Pero esta. Es la única obra que. Ha salido hasta el momento. Ya licenciaron. Pues estas que les menciono. En España. Pero esa es la única que. Hasta este momento. Ha sido publicada. Entonces. Quise conseguirla. Porque la verdad es que. El arte de Yumi Naduki. Me gustan bastante. Y. Si lo tenía en la lista. De los que voy a comprar de España. Y por último. Tenemos aquí. El chico con girasoles. En las mejillas. De Mitaori. Que. Pues compré. Pensando que ya. Kodai ya se va a acabar. Se me fue la onda. Y se me olvidó que también. Está llamada el chico. Pero bueno ya. Ni modo. Ese ya lo he leído. Entonces. Este también. Pero. Pues igual. Creo que me gusta un poco más. Entonces. Pues aquí está. Este tomito de Kodai. Pregunté por Twilight. Ya no lo tenían. Pero bueno. Entre las otras cosas. Que yo no tenía planeado. Comprar. Esta. Esta. Print. Hermosa. Y guau. Y de verdad. Cuando la vi. Fue como. Me enamoré. Y aquí está. Está súper bonita el arte. Me encantó. Y ya por último. Les voy a mostrar estas cosas. Que son. Tremendas joyas. Bueno. Al menos para mí. Había varias tiendas. Que traían cosas. Desde Japón. Principalmente tomos. O figuras. Y así. ¿No? Pero esa tienda. Fue como. Porque tenía. Pues artbooks. Tenía. Ciertos tomos. Con extras. Especiales. Y tenía estos. Doujinshis. Que en principio. No los tenía. A la vista. Pregunté por uno. Que tenía ahí. Y me dijo. El precio. Y me dijo. Tengo otras cosas. Y me las enseñó. Y dije. ¡Ah! Y entonces. No lo pude evitar. Y me las compré. Entonces. Dejo de hablar. Y les enseño. Tenemos primero aquí. Este. Que. Es de. De Otokunakeichi. O como se llama. El manga. Se me fue el nombre. Bueno. Lo voy a poner aquí. Por aquí. Es un Doujinshi. Un extra. Que se llama Adult Experience Value. De Nekota Yoneso. De la pareja Maru y Mu. Que son estos dos muchachos. No lo voy a enseñar. Porque es muy explícito. Entonces. No sé si lo veo aquí. Pues. No sé qué consecuencias tendría. Pero entonces. Lo vi y dije. Lo quiero. Porque de hecho. Este es el primer manga. Que yo leí. De Nekota Yoneso. No. El. El historia principal. Y luego. Eh. Una historia que me encantaría tener. En físico. Pero no está licenciada. En inglés. Y. Y pues. No sé si la estará en algún momento. O no sé si la tienen en digital. La verdad. Pero bueno. Compré estos Doujinshis. Que son de. Eh. Electric Delusion. Que. Ay. Y cuando los dije. No puedes ver. Los necesito. Igual. Eh. No voy a. Eh. Enseñar tanto. Porque. Pues hay cosas. Ahí como que. No deberían verse. Y yo aquí. Vigilando. Que se pueda ver algo. Entonces. Pues son estos Doujinshis. Que estos son muy difíciles de conseguir. Porque. Generalmente se venden en la Comiquette. Y ya. Eso es todo. Entonces. Este. Pues. No. No es tan común. Encontrarlos por ahí. Y por eso dije. Pues. Pues caí. Caí en esto. Y. Y me los compré. Y bueno. Creo que eso. Eh. Fue todo lo que compré. En la Hatsukoi. Pero aparte. Tenían ellos. Una dinámica. De sellitos. De que tú. Podías. Bueno. Conforme ibas comprando. Si comprabas. Cien pesos. En ciertas tiendas. Bueno. En ciertos. Stands. Eh. Te daban un sellito. Y al juntar. Creo que eran diez sellos. Pues podías ir por un regalito. Que era de la misma. Pues de la misma marriage que traían los artistas. Entonces pues. Yo junté claramente. Con todo lo que compré. Junté. Los diez sellos. Y este. Y pues fui a recoger mi regalito. Y como les digo. No había casi nada de Sekaiichi Hatsukoi. Entonces por eso. Y de Junyu Romántica. Entonces por eso. Elegí este. Que es. Esta bolsita con Suzuki. De Junyu Romántica. Entonces dije. Además yo. Colección de Tolltbox. De verdad. Tengo muchísimas. Entonces bueno. Elegí este premiecito. Y ahora sí. Eso ya sí fue todo lo que compré. En la Hatsukoi. Lo que pues obtuve por allá. Y regresemos a la cámara principal. Para despedirnos. Y eso fue todo lo que compré. Como pudieron ver. Fue bastante. Bueno. Tal vez. Habrá quien compró mucho más. Pero al menos para mí. Lo que suelo gastar. En este tipo de productos. Sí fue mucho. Sin embargo. Estoy muy feliz. De ciertas cosas que conseguí. De verdad. Esos Doujinches de Nekota. Fue como de. Maravilloso. Poder conseguirlos. Va a haber otra edición. En diciembre. Aún no sé si voy a poder ir. Porque no han dicho las fechas. Espero que sí. Principalmente ahora. Me gustaría enfocarme. En conseguir este tipo de cosas. ¿No? De cosas desde Japón. Que. Bueno. Así se ahorra uno el procedimiento. O de ciertos mangas. ¿No? A ver si vuelven a estar a buen precio. Eso me gustaría como. Pues. Centrarme un poco más. Si vuelve. Si vuelvo a ir. En esta segunda edición. Pero mientras tanto. Estoy bastante feliz. Con todo lo que conseguí. Aún no sé dónde lo voy a poner. Pero. Ya le encontraremos un lugar. ¿A ustedes les gusta ir. A este tipo de eventos. Son fans de las convenciones. Cuéntenme en los comentarios. También. Si les gusta comprar merch. De sus personajes favoritos. De sus historias favoritas. Que piensan. De este tipo de productos. ¿Les gustaría conseguir más? Déjenmelo en los comentarios. Platiquemos un rato. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así. Les agradecería con un like. Si quieren seguir viendo más de mi contenido. No olviden suscribirse. Y recuerden que pueden seguirme. En mis redes sociales. Que les dejo en la cajita de descripción. Así como les dejo en las redes. A Otaku Kona Podcast. Este proyecto. En el que colaboro con. Darwin, Thor, Kurabu y Sora. En el que creamos contenido. De manga, anime y freaky. Para todos ustedes. Muchísimas gracias. Por ver este video. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.